El Vallenato es una tradición musical que te mueve los sentimientos. Me gusta el olor que tiene la mañana. Las letras te llegan, alma. Te espero en Encuentro, Vallenato. Sábados a las 12 del día por América TV. Este domingo, revelaciones de la primera parte de la serie La Cuba de Castro. Vi a Fidel en su condición de hombre que se entusiasma hasta el delirio. En La Mirada Indiscreta. Este domingo a las 8 por América TV. Ariel Joyería, el que más cash paga por sus prendas con hasta un 50% de descuento. Casa Maíz, por primera vez un restaurante de maíz tierno criollo 100% puro. De nuestra siembra a su paladar. Tenemos atol, mascarade, frituras de maíz, tamales en hoja y en cazuela. Maíz asado y maíz molido para llevar por libra. Casa Maíz. Fiestas de especiales en Villaclara Store. Modernos leggi y blusas 3 por 9.95. Camisas y jeans con descargas. El segundo gratis. Set de sábalas caberos 7.95. Relojes automáticos 29.95. Villaclara Store, Flackler y la 20 Avenida. Esta Navidad, su regalo. De balsán. Bicicleta 39.99. Cafetera 17.99. Pullover 2 por 9.99. Panties compre uno y lleve el segundo gratis. Y adornos para el hogar todos con 20% de descuento. Felicidades. En este tiempo de fiestas, tenemos bastantes accidentes. Tenga cuidado, por favor, pero cuando tiene un accidente, estoy aquí ayudado. Dr. Silverman. 3-0-5-5-9-5-9-9-9-20. Ahora también en Hialeah. Y ahora tengo un mensaje muy importante. ¡Felices fiestas! Nuevas sorpresas, proyectos cumplidos. Dame tu mano, te invito a soñar. Por un mundo libre que llegue la paz. Un nuevo año de risas y buenas noticias. Compartiendo juntos, siempre juntos. Porque juntos es mejor, mejor. Este telebreve es presentado por Car Plus Health Plans. A continuación, telebreve informativo de América Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Josie Galindo. Se declara culpable un sexto hombre vinculado al controversial caso de la clínica Biogenesis. Las imágenes y las declaraciones en exclusiva esta tarde a las 5 en América Noticias. Una hora antes que los demás por América TV. Este segmento es presentado por Clínica Las Mercedes. A ver, ya estamos al aire. Y no soy un experto, y no soy un experto. Lo que sí quiero decir es que por esta época yo también tengo mi listica ahí. Estoy llamando y llamando. Tú vas a ver ahora. Sí, pero a ver, ¿es mejor estar con alguien quien tú realmente no quieres simplemente por no estar solo? ¿O es mejor estar solo porque a lo mejor te encuentras a la princesa de tus días? Bueno, mira, te voy a decir. Es como lo que hablamos hace unos programas atrás sobre los amigos complacientes. Oye, no soy experto, sobre los amigos complacientes. A lo mejor sobre estas épocas se llaman, oye, que tú no estás libre, estás libre. ¿Qué más va a pasar estos días? Pero a las 12 de la noche te puedes encontrar a la cenicienta con la carroza. Vamos a ver la pieza, es un cuento de ahora. Oye, Rocío, ¿cómo estás? Elena, Elena, ¿cómo tú estás, mami? ¿Todo bien? No, déjame explicar. ¿Qué va, mi hermano? Hay que buscar unas aves para fin de año, no, no puede estar solo. Chequera. Elena, Elena. ¿Por qué usted cree que los solteros en esta época, en diciembre, para la fiesta, quieren una pareja, quieren estar con él? Bueno, porque es Christmas time y tú te sientes como que un poco solitario, triste, y quieres pues tener amor, cariño, abrazos, besos, y no hay nada más bonito que tú sabes sentir la afección. ¿Cuánto sea, busquen lo que le hace falta, sí? A veces están mejor solos que mal acompañados. Eso no es porque están solos, sino porque son personas que no tienen familia, no son, ¿cómo decir? Amados por otros. Por eso necesitan tener a alguien en las fechas estas de Navidad. Especialmente me encrisma para que tenga el calorcito. Peño, para no estar solo, mami. Vivir solo es terrible, ¿no? Bueno, ya yo tengo ya mi parejita para fin de año, y es que mucha vaca, poca quieta. Buen fin de año, chao. Bueno, mami, entonces que nosotros podamos ir a comprar hoy, me voy a comprar todas las cosas que vivía por fin de año, esas cosas, ¿verdad? ¡Lindosa! ¿Viste? Me busqué para fin de año. Adotaste en el chequeque. Adoté, adoté. Es de un tiro al piso. Y si de aquí a Trentino te sale alguien así. Bueno, ya es... Te vas a mandar saludos a Barbie, la del ballet, que se llama la tía Barbie. ¿Quién? Barbie. Sí. Te le saludos a Barbie, porque yo siempre... Bueno, como tú eres yo bien fechado. I love you, Barbie. Ay, ¿cómo va a estar? A ver, dígame, doctor. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de personas que nos están viendo ahora, que no tienen con quién pasar ni Navidad, ni Año Nuevo, están solos para las fiestas. Solos, realmente solo significa no tener familiares en la ciudad, ¿no? Porque si uno tiene familiares, la primera opción es ir donde los padres se van a reunir, donde los hermanos se van a reunir, y de esa manera evitamos la soledad. Pero para aquellos que no tienen familiares, yo sugiero lo siguiente. En vez de estar llamando a los exes o a las amiguitas que nunca se conocieron, etc., comuníquense con otros amigos, que solamente son amigos y que también están solos, porque los hay. No tienen familiares, coordinen y hagan una pequeña reunión entre ustedes, o invita tú a aquellos que saben. Yo quiero decir una cosa, doctora. Yo quiero decir una cosa, invita a los que están solos. Yo quiero decir una cosa, invita a los que están solos. Yo tengo una solución a Sandy, mi mamá está soltera y está buscando cupido. A lo mejor podemos hacer una cita, Sandy, con mi mamá. ¿En qué trabaja tu mamá? ¿En qué trabaja tu mamá? Yo quiero decirle una cosa a la gente con respecto a la Navidad. Dejen la ridiculez, dejen el dramatismo. Esto es una fiesta y nada más una fiesta. La soledad es una decisión. Si ustedes tienen un amigo, agarrense el teléfono y llaman. Y dejen de estar llorando y dejen de estar. Déjame imitar allí. Le voy a decir una cosa en la fiesta. Como se lo diría un amigo mío de Sabanilla. No la pases solo, porque en tiempos de guerra, cualquier hueco es trinchero. Graciela, Graciela. Mira, Mar, en Brasil, alrededor de esas fechas, en las fiestas, en 2010, yo sabía que la tasa de suicidio era muy alta. Los accidentes, los suicidios, los homicidios. Yo creo que nada mejor que una botella de vino o de vodka y uno se echa a la borrachera solito si no quiere salir, porque hay que manejar. Y manejar con los amigos a veces. Ellos se van con uno, pero si uno... Sí, maneja. No, 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 no. Pero si están solos en la casa. Tome, use a una persona que sea coordinada para... La soledad es una decisión. Tome, mate. Oye, no, por qué me hablas, por si no puedes salir, no tienes plata, no tienes gasolina en el auto y estás en la casa, bueno, vete a la esquina, cómprate una botella de vodka y emborrachate y duerme. Es la mejor opción, porque ahí no gastas nada. Y si no, que llame Graciela. Gracias, Graciela. No le dé ese consejo a nadie, porque si está sola, si está sola y se toma una botella de vodka, se va a oficiar. Y un consejo para algo muy típico de esta fiesta es que siempre hay familias que están divididas. La suegra no quiere ir para casa del suegro de los padres, los padres no quieren ir, este está peleado con aquel. Eso le pasa, usted coja una botella de lo que sea. Tequila. De tequila, lo que sea. Váyase a Lincoln Road y siéntese a él. Ay, Dios mío, que eres mejor. Qué bien cómico con ella mejor. A ver, a ver, yo no voy a hacer una confesión. Cuando yo era muy jovencita, yo estaba en Boston, yo estaba viviendo en MIT, estaba solita, yo quise pasar un 31 solita en mi casa, nada más para ver cómo se sentía. Y lo pasé tan mal. Claro. Vaya, me sean generosos. Yo sugiero que vayan y hagan algo por otros. Vayan.